4 y 25 de la tarde se escucharán esas balas de salva, ese estruendo que marca ese momento inolvidable para muchos. Posterior a eso se va a oficiar una misa en honor al líder de la revolución, al comandante Hugo Chávez, para posteriormente rendirle homenaje a través de la música, de la danza al arañero de Sabaneta en el Teatro Teresa Carreño. Y traigo un abrazo de nuestro compañero Lula, a cada uno de ustedes y al comandante Maduro. Venimos aquí para les decir que nos da orgullo y siempre que tenemos duda, recorrimos al pensamiento, al ejemplo de los ideales del comandante Chávez. Chávez, porque Chávez no fue solo de Venezuela, Chávez fue del pueblo latinoamericano, Chávez era brasileño. Chávez incluso nos enseñó a reconocer el valor de Abreu de Lima que ni siquiera nosotros brasileños conocíamos. Por eso, venimos aquí para nos abastecer de los ideales y del pensamiento del comandante Chávez. Y venimos también para reflexionar con ustedes que nuestro continente pasa por momentos difíciles. ¿Por qué? La lucha de clases se puso más aguda, porque la burguesía y el imperio no aceptan los resultados del pueblo en las urnas. Y ellos mantienen el poder económico con sus bancos, sus empresas, con su dólar y mantienen el monopolio de los medios de comunicación en toda Latinoamérica. Entonces, frente a las derrotas que el pueblo les impone en las urnas, ellos manipulan el poder económico, manipulan la prensa para querernos derrotar en la ideología y en nuestro proyecto de liberación de Latinoamérica. Por eso, en ese momento, están atacando a ustedes, están atacando al pueblo argentino con Cristina y están atacando a nosotros en Brasil, hablando de impeachment a la Presidente Dilma. Y nosotros tenemos que comprender que somos un solo pueblo y que tenemos que derrotarlos de una forma unida. Por eso venimos aquí a decir que desde Brasil estamos con ustedes. Venimos a decir a Maduro que el pueblo brasileño está contigo. Maduro, no es morese, Maduro, no tenga miedo de esas mierdas que solo tienen dinero y manipulan la ideología. Frente a ellos, nosotros tenemos una fuerza que es la calle. Cuando tengan duda, sigan a Chávez y tomen la calle, que es en la calle que vamos a derrotar el imperio y toda la burguesía del continente. ¡Adelante, comandante Maduro! ¡Viva el pueblo de Venezuela! ¡Viva el pueblo latinoamericano! ¡Viva la liberación de nuestra América! Gracias. Brasil también presente. Países invitados rindiendo homenaje a Hugo Chávez este 5 de marzo en conmemoración de un año más. El segundo año luego de su partida física. representante del movimiento de los sin tierra, de esos sectores sensibles de la sociedad brasileña. Chávez era brasileño, ha dicho. Chávez impulsó el reconocimiento de nuestros valores. Nos ayudó a reconocernos. Nos ayudó a valorar lo nuestro. A valorar el gentilicio del Brasil. Es parte de lo que se escucha. Son sentimientos que en este momento relucen en este lugar. La representación de Brasil, representación de Honduras, antes de la representación de Cuba. Varios países latinoamericanos presentes en el lugar a través de líderes sociales, políticos. que hoy se hacen sentir en el centro de la capital venezolana. Se ha levantado esta tribuna antiimperialista.